Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Give me boy, give me boy, I'm your lady I can hear what you want, still so crazy Give me boy, give me boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, bailar, don't want sexy mama You fire this fire When you look at me, take me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiere la mano para pilar a mi alera Para, 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 mira Para, para una buena Para, para, para Tokela, 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 tokela It's looking all life Can get you out of my sight Is it love, 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 love Is it love, 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 love You drive this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that La, la, la Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero mala sobre la arena No sé una pierna, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero mala sobre la arena No sé una pierna